Un factor y una verdad indispensable para disfrutar de vida eterna. Tomando en serio a Cristo y su cruz. Tomando en serio a Cristo y su cruz. Tomando muy a pecho la persona sin igual. Y la obra gloriosa del Calvario y consigo el resplandor de su resurrección. Tomando en serio a Cristo y su cruz. El pasaje ya leído nos da el contexto de este tema. Sabemos de acuerdo con el relato bíblico que después de su ministerio allá en Galilea y en parte en Judea. Ahora camina por Perea rumbo a Jerusalén. Son los últimos días antes de la crucifixión. Y por el camino venía instruyendo a sus discípulos. La escena que tendrían que contemplar al llegar a Jerusalén. Nos preparaba para el camino. Para la escena en Jerusalén. Y dice el pasaje. Que le salió al encuentro un joven. Yo nunca leo el pasaje sin sentir tremendamente mi corazón, emoción. Un joven. Salió a su encuentro. Y le pregunto una pregunta muy oportuna y pertinente. Quiere saber el secreto de la vida. La realidad de la vida eterna. Claro, de acuerdo con el contexto, sabemos que el joven se fue tristemente. Pero los discípulos contemplaron una escena elocuente. Impresión tremenda. De un joven tan cerca de lo que buscaba. Sin embargo, lo había perdido. Para el joven, sí. La obscuridad. Para los discípulos, la lección otra vez. La cruz. Y a Cristo en serio. En la vida de ellos. De acuerdo con el pasaje. Quiero que noten al menos cuatro. Factores. En cuanto. A el hecho. Glorioso. De tomar en serio a Cristo. Y su cruz. Ya sea para el joven inconverso. Como también los discípulos. Porque yo noto que. En el caso de los discípulos. Las mismas condiciones existen. Tanto para el joven. Como para los discípulos. En primer lugar. Tomar en serio. Tomar en serio a Cristo. Es un factor indispensable en la vida. No es una verdad. Que se puede omitir. No. Es una verdad. Un factor indispensable. Inevitable. Para disfrutar. De vida. Eterna. No te la pregunto del joven. Un caso muy familiar. Lo han leído muchas veces. Yo también. Pero quiero subrayar. Pero quiero subrayar. Primeramente. Que tomar en serio a Cristo. Y la cruz. Es una verdad. Un factor indispensable. Para la vida. Dice el joven. Maestro. Bueno. Agazos. Moralmente. Bueno. Pero maestro. ¿Qué haré? Para disfrutar. O heredar. La vida eterna. El joven. No entiende. En primer lugar. Es más que maestro. Es mucho más que bueno. Y la vida eterna. No es cosa. Que se puede heredar. Se tiene que experimentar. Y aún más. Nada. Puede el hombre hacer. Para recibir. Y experimentar la vida eterna. Pero a lo menos. Viene con ansiedad. Aunque. Sus ideas. Erradas. Ustedes recuerdan. Dice Cristo. Hay que guardar. Ciertos mandamientos. Y el joven. Contesta. Todas. Estas. Enseñanzas. O mandamientos. Los he guardado. Desde mi niñez. A lo menos. De acuerdo con la costumbre. De los doce años. Para arriba. Los he guardado. Los he observado. Los he seguido. Entonces. Pregunta. Muchacho. De acuerdo con Mateo. Diecinueve. Veinte. ¿Qué más? Todavía. Me falta. Noten. Todavía. Implica que. Todavía había mérito. En guardar los mandamientos. Todavía. Además. De lo que yo he hecho. Con mérito. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No dudo. De su sinceridad. Pero si. Se queda muy en releve. Que no sabe. No entiende. Lo que busca. Y noten lo que contesta Cristo. Una. Cosa. Te falta. Con eso. Todo. Está perdido. Las obras. Tienen su lugar. Pero no. En el campo. De la vida eterna. No tiene lugar. Una. Sola. Cosa. Te falta. ¿Cuál es? Tomar a Cristo en serio. Y la cruz. Porque va rumbo a la cruz. ¿Es posible. Que a aquel joven le faltara. Esta. Sola cosa. Tenía tanto a su. Lado. Era joven. Llena de vigor. Moralmente. Un joven de alta categoría. Un joven con potencialidad. De guiar. Y ser un líder. Rico. Recursos. Enormes. Tenía. Pero todo aquello. No valía. Frente a la cruz. Y frente al personaje. Que a unos cuantos días. Sería crucificado. En aquel madero. Una. Cosa. Te falta. Tomarme a mí en serio. Diría Cristo. Y el camino que llevo. El camino de la cruz. Hermano. La vida cristiana. Es la vida. Del calvario. Y claro. La gloria. De la resurrección. Y si no es Cristo. El centro. Y la cruz. Y la resurrección. Y los frutos. La base. Todo. En vano. Una cosa. Te falta. Lo más indispensable. Lo único necesario. Como diríamos. Un carro lujoso. Motor potente. Si le falta gasolina. ¿Para qué sirve? Una semilla. De una. Planta. Preciosa. Valiosa. Pero si no cae en tierra. Y se pudre. Para nada. Sirve. Porque la semilla. No es para adorno. Ni el carro tampoco. En gran parte. Una. Cosa le falta. En primero. La gasolina. En el segundo. Morir. Oh jóvenes. Tomar a Cristo en serio. Y la cruz de Cristo. Como centro. Y disfrutar de la resurrección. Es indispensable. Son. La base. De la vida eterna. ¿Ustedes recuerdan? Como la multitud. Seguía Cristo Jesús. De acuerdo con Juan 6. Grande multitud. Le seguía. El gran profeta. El gran maestro. En aquel entonces. En Juan 6. Dice Cristo. Que deberían tomar. Su sangre. Y comer su carne. No entendieron. Está hablando de la cruz. Y dice el pasaje. En Juan 6. Que rápidamente. Que rápidamente. Le fueron abandonando. Dura cosa. Duras palabras. Son estas. Lo alegaron. Tomar en serio. Tomar en serio. A Cristo. Como profeta. Como el gran maestro. Como el gran personaje. Pero no lo tomar en serio. Como salvador. Y la cruz. Con la expresión. De la salvación. Se recuerda. La iglesia en Galacia. De acuerdo con el capítulo 3. Dice Pablo. ¿Qué ha pasado con ustedes? Comenzaron por el espíritu. Y ahora quieren perfeccionarse. Por la carne. Cristianos. Cristianos. Pero no habían tomado. Demasiado. En serio. Lo que Cristo es. Y lo que él había hecho. Obra la cual no se agrega nada. Se recibe. Cual don. De gracia. Tomar a Cristo en serio. Jóvenes. Y la cruz. Es un factor. Es la base. De vida. En abundancia. Para el inconverso. Desde luego. Entendemos. Pero aquí la lección. Para los discípulos. También. Porque ellos tampoco habían entendido. Pensaban que todavía sería el rey. Que iban a Jerusalén. Para que él comenzara su propaganda política. Aunque él había dicho muchas veces. Por el camino. Voy a morir. Voy a resucitar. No habían tomado en serio. A Cristo como rey. Sí. Pero. No lo habían tomado en serio. Como salvador. Y la cruz. En serio. Encantados con el trono. No pueden ver. El calvario. Hermanos. No solo es esto. La experiencia del inconverso. Pero lo que a mí me preocupa mucho. En mi propia vida. Tomar a Cristo en serio. El que es. El todo. Y su cruz. Y su resurrección. Como la base de mi vida. Y de experiencia. Mis anhelos. ¿Hasta qué punto llega? ¿Hasta qué punto hemos tomado a Cristo en serio? Y la cruz y la resurrección. En serio. Sí. Para salvarnos. De la culpa y el pecado. Sí. Como no. Todos nosotros. Sí. Para la vida santa. Romano 6. Algunos todavía. Más adentro. Más a fondo. Pero la vida victoriosa. No importa las circunstancias. No importa los sufrimientos. Hasta ahí ha llegado. Más y más. Como dijera Pablo en Filipenses 3. Ya. Pronto. Para morir. Años de experiencia. Todavía anhelo conocer a Cristo. Más. Más. Su muerte. Más adentro. Más adentro. Yo no dudo. Hermanos. Jóvenes. Que la presencia suya aquí. En este lugar. Indica. Que han tomado a Cristo en serio. Y la cruz. Y la resurrección. Pero mi pregunta es esta. ¿Hasta qué grado ha llegado? Más adentro. Más adentro. Más adentro. El hecho. Lo reconocemos. La experiencia. Cuán serio. Hemos tomado a Cristo. Como rey. Como señor. Y la cruz. Como la base. De la vida. La resurrección. Como la base. De la potencia. A mí mucho me ha encantado leer la biografía. De un gran inglés. Creo que la biografía se ha. Ya traducido al español. C.T. Stud. Tú me la has dicho en Tamo Sunchal. Hace muchos años. Tener con nosotros de visita. Un hermano que había trabajado con él. Allá en la India. Y él nos contaba algo. De este hombre. Que Dios tanto usó. Y el secreto. En gran parte de la vida de C.T. Stud. Leímos su biografía. Es que tomó muy en serio a Cristo. Y la cruz. Y la resurrección. Un hombre incansable. No solo a China. Pero a África. Por lo que él iba. Y la gente decía. Hermano. Cuídese la salud. Su tierra. Su patria. No importaba. Y leyendo en la tarde otra vez. Algunos trazos de su vida. Les recomiendo un libro. Chiquito. Que se llama. Los siete de Cambridge. Siete jóvenes de la gran universidad de Cambridge. Y entre ellos. Sete Stud. Joven. En la gran universidad de Cambridge. Venerable. En Inglaterra. Y en todo el mundo se reconoce. Sete Stud fue un atleta. De renombre. Béisbolista. Al estilo. Actual. En todo el país. Y hasta en Australia. Y otras partes. Y él había conocido a Cristo como. De joven. Sus padres. Eran cristianos. Pero nunca había tomado muy en serio. El hecho. De que. Aquel a quien. Él había aceptado. Lo había comprado. Hasta un día. Estando con su hermano. A quien él apreciaba. Ya. Para morir. Su hermano dijo. Sete. Lo que. Vale la vida es. Es Cristo Jesús. Y aquel. Hombre dice. En su. Autobiografía. También. Llegó un momento. Cuando entendió. Que Cristo. Lo había comprado. En el mercado. Del pecado. No solamente. Para darle. La justificación. Para. Pero también. Santificación. Y hacerlo. Suyo. De aquel momento. Tomó. Más en serio. A Cristo. Y la cruz. Como el centro. De su vida. Y la base. De todo esfuerzo. Más. Y más. En serio. Jóvenes. No basta decir. Cristo Jesús. Mi Señor. Por la cruz. Pero hasta qué punto. Ha llegado. Nuestra. Identificación. Con Cristo. Hasta qué punto. Estamos experimentando. Romanos 6. Más. Y más. Y más. Una cosa. Te falta. Teoría. Sí. Doctrina. Sí. Todo importante. Pero tomar. Más que doctrina. No sentido. A Cristo Jesús. La persona. Sin igual. Única. Y la obra gloriosa. La cruz. Culpa. Esclavitud del pecado. Victoria. Muy en serio. Y esta noche joven. Hasta qué punto. Has tomado. En serio. No pregunto. Lo has aceptado. Lo sé. Pero hasta qué punto. Hasta qué punto. Ha llegado. La experiencia. Gloriosa. Y la realidad gloriosa. De Cristo Jesús. Y su cruz. Y su resurrección. Quizás somos como sete años cristianos. Trabajando la obra. Pero sin la gloria. De la persona. En todo sentido. De Cristo Jesús. Y su cruz. No es la segunda cosa. No solamente tomar un Cristo en serio. Es indispensable. Pero noten en segundo lugar. Tomar a Cristo en serio. Es una decisión drástica. Es una decisión. Hay una experiencia. En otro crisis. Dice Cristo. Ve. Vende. Lo que tienes. Ahora noten el verbo ven. Es un imperativo. Presente. Presente. Pero. Según yo entiendo. Es un presente ingresivo. Como dijera. Ven luego. Vete. Luego. No pierdas tiempo. No preguntes más. Ve. Luego. Esperar. Peligroso. Relatar. Es peligroso. Vete. Luego. Decida una vez. Drástica. Como sea la decisión. Y aún más. Vende. 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 Imperativo presente. Pero vende. Es ahoristo. Constativo. Todo el esfuerzo de vender. Como un solo hecho. Los detalles. Sí. Pero. Como un hecho. Ustedes ven. Que es urgente. Es una decisión. Drástica. Vete. Sin perder tiempo. Y todos los detalles. Los considera Cristo. Como un hecho. Vende. Todo lo que tienes. Ahora. Los otros dos evangelistas. Agregan un poco. Vende tus propiedades. Pero aquí. Marcos. Es lo que tienes. Y me gusta más. Porque abarca. No solamente propiedades. Pero también. Quizá amistades. Y todo aquello. Joven. Tomar a Cristo en serio. Y la cruz de Cristo en serio. Demanda. Una decisión. Cueste lo que cueste. Seguirle. Vete. Vende. No pierdas tiempo. El tiempo es oro. Dilatar es perder. Una decisión. Drástica. Urgente. Sí. Pero también. Decisión. Que no se puede evitar. Ni se debe esperar. La hora pasa joven. Si dilata vas a perder. Vete luego con la inspiración de mi presencia. El camino que llevo. Vete pronto. Vende pronto. Ir. Ven. Luego. Luego. Decisión. Drástica. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para discutir. Dice Cristo. Lo que buscas en mí. Ahí está el camino. El camino que yo voy trazando. Hermanos jóvenes. A través de la Biblia encontramos. Que los hombres que Dios ha usado. Han tomado a Dios en serio. Y cuando Dios ordena. Luego. Obedecen. Sin perder tiempo. Tenemos el caso de Abraham. Dejando Ur. Centro educativo. Centro de gran importancia comercial. Para salir. Humerrante con Dios. Pero luego. En Génesis 22. Cuando Dios le. Pide su hijo. Dice que amaneció. Antes. De amanecer. Con el caballo. Ensellado. Luego. Luego. Y los discípulos. Mateo. Sígame Mateo. Dice que se levantó. Y luego. Tomó en Cristo. En seriedad. Luego. Jóvenes. Cuando la patria pide. Algo de nosotros. En tiempo. De peligro. Omergencia. ¿Qué cosa pide? Que el llamado venga. Y la única respuesta es. Obedecer. Decidir. No pedir favores. Sino pedir oportunidades. De tomar en serio el llamado. Dejar un lado a la patria. Familiares. Cáncer. Matrimonio. Lo que sea. Pero para seguir a él. A él. La patria. Decisión. Luego. Drástica. De acuerdo con. El campo militar. Yo entiendo. Que cuando. Coronel. Capitán. Un oficial. Da órdenes a un soldado raso. Se le da. Una tercera parte. De un segundo. Para actuar. Porque son soldados. Y tú y yo somos soldados. Por la gracia de Dios. Y cuando él dice. Ve y vende. No dice. Mañana o pasado. Vete luego. Vete luego. Regresa. Una decisión. Que cuesta. Sí. Dejar cosas. Sí. Perder. Quizá amistades. Sí. Las órdenes. Del superior. Demanda. Una decisión. No. No. Sino. Sí. Sin esperar. Sin perder tiempo. En los grandes héroes que yo. He leído. En la historia de la iglesia. El caso de un inglés. Jorge. Pilkington. De quien poco se ha sabido. Pero allá en Cambridge. Era un alumno sobresaliente. Un hombre de peso. Intelectual. Cuyo porvenir. Parecía glorioso. En el campo académico. Y todo en la tierra. Lo reconocía. Tenía ciertos dones. Y tenía. Bastante riqueza. Pero un día. Cristo lo encontró. Siendo ya creyente. Y se manifestó en su gloria. Como señor de su vida. Además de ser salvador. Y Jorge Pilkington. Dejó su carrera. Dejó su país. Y se aventó en África. En donde murió. A unos cuantos años. Pero una cosa sí. La historia relata. Que hizo una decisión. Tremenda en su vida. Y la vida. Suya. Fue una gloria. En esta noche joven. ¿Has tú hecho esa decisión? Salvador sí es. Pero es señor. De la gloria. Señor. Que nos compró. Y que es el dueño. Por la compra. ¿Qué decisión? Señor. Sí. Te seguiré. Pero. No. Señor. Te seguiré. Con tal que el clima sea agradable. Donde me mandes. No. Con tal que. Donde tú me coloques. Para trabajar. La gente sea simpática. Tampoco. Con tal que la gente. Tenga. El gusto de escuchar. Mis mensajes. No importa. O que la gente no me persiga. Como en muchos países ahora. Aquí en América Latina. No hay que preguntar. La única respuesta. Es obedecer. Si tomamos en serio a Cristo. Y sobre la cruz. Y su resurrección. En el último ejemplar. Del Moody Monthly. Hay un artículo. Que leímos. Hace unos cuantos días. Y el autor. Con bastantes recursos. Dice esto. Que actualmente. Más creyentes. Están sufriendo. En el mundo. Por la causa de Cristo. Que en cualquier época. De la historia. Parece un poco. Extraño. No. Da datos. Porque están sufriendo. ¿Por qué no buscan comodidades? ¿Por qué no buscan un camino de flores? ¿Por qué no? Porque un día. Sellaron su fe. Una decisión tremenda. Cristo Jesús. Mi Salvador. Será mi Rey. Soberano. Orden del Señor. No busco lugar. Busco. Solamente. Darte tu lugar. En mi vida. En mi carrera. En mi trabajo. Decisión. ¿Cuánto va a costar? Él sabrá. No hay que preguntar. La tercera cosa. Tomar a Cristo en serio. Implica. Una entrega absoluta. Dice ahí. Cuando has vendido. Lo que tienes. Ven. No. Antes de venir. Da a los pobres. Es decir. Joven. Esa decisión drástica. Tiene que sellarse. Con quemar los puentes. Por detrás. No vas a regresar. Al camino antes. Los puentes los vas a quemar. Lo que tenías. Lo vas a dar a los pobres. Enriquecerlos. Que no te van a dar. Y vas a regresar. Sin nada. Pero. A mí me tienes. Una entrega absoluta. Sin regresar. Aventarse al alto mar. Con él. Sin buscar piso. Para tocar. Con los pies. Quemar los puentes. Por detrás. Y entregarse. De lleno. Jóvenes. Tomar en serio. A Cristo. Es precisamente esto. Entregarnos. De lleno. Hoy. Y si mañana. Pide más. Más. Pero una cosa. No regresar. Llamar los puentes. Por detrás. Es un llamado. Permanente. Noten ahí. Da a los pobres. O hermanos. En la Biblia. Hay muchos casos. El caso de Eliseo. Tan pronto. Como fue. Llamado por Dios. Para ser profeta. Y el manto de Elías. Cayó sobre sus hombros. Noten. La yunta. Lo usó. Lo usó como. Leña. Y los bueys. Como sacrificio. Ya no necesitaba. La yunta. Ni los bueys. Y ni un caso. Entiendo yo. Donde diga. Que Él regresó. A la vida anterior. No. Como los puentes. Qué atrevimiento. Los discípulos. Entregándose. De lleno. A Él. Quemando los puentes. Por detrás. Porque no regresaban. A la vida de antes. Ni a las comodidades. Se avientan. A alta mar. Con el mundo. Para ganarlos. Para Cristo. Yo no admiro mucho. Hernán Cortés. Aquel que vino a México. En el año 1519. Y conquistó. Tenochtitlán. Y con. La capital. El imperio. Azteca. Tengo en mi casa. Las cinco cartas. Que él escribió. Las he leído. Y una de ellas. Es la carta. Que él escribió. La noche. Cuando él decidió. Quemar los tres barcos. Para decirle. A sus compañeros. España. A Dios. Quizá para siempre. Tenochtitlán. Por delante. A todo costo. ¿Cómo era posible. Que un puño de hombres. Cuatrocientos. Entraran. En el corazón. Del imperio. Azteca. En un. Cierta parte. Porque quemaron los puentes. Por detrás. Ya España. Quedaba en el olvido. El único camino. Por delante. Nada. Para regresar. No había nada. Para atraer. Los que regresaran. A través de España. No había algo. Que el diablo. Podía. Usar. Para tentarnos. A regresar. Lo que éramos antes. Lo que teníamos antes. Y lo que. Queríamos ser antes. Si. Es una entrega. Absoluta. Sin. Reserva. Tengo en mi casa. La biografía. Como he dicho. Varios veces. Ya. De Guillermo Borden. Perdón. No voy a cansarlos. Su vida. No la han traducido. El español. Yo lamento. Pero. En su diario. Durante. Su escuela. De. Preparatoria. Él escribió. En su diario. Esta palabra. Noten ustedes. Nada. En reserva. Nada. En reserva. Nada. Porque. Reconoció. Que Cristo. Salvador. Era su dueño. Nada. En reserva. Más adelante. En su diario. Ya. En la. Gran. Universidad. Princeton. Escribió. Esas palabras. Para nada. Retroceder. Allá. Rumbo. A Egipto. Estas palabras. En su diario. Ningún. Sentimiento. Por haber. Perdido. Cosas. Para disfrutar. De él. Y lo que él me ofrece. En la cruz. Sí. ¿Qué puentes hay que quemar jóvenes? Aquellas cosas que el diablo puede usar para otras regresar. Puede ser. Cualquiera cosita. Un plan de matrimonio quizá. Yo no sé. Una oferta de un oficio que paga mucho. El diablo sabe cómo. Y si los puentes no están quemados por detrás. Él va a buscar muchos. Muchos puentecitos para poner. Para hacernos otra vez. Mira para atrás. O a la esposa de Lot. Jóvenes. ¿Qué puentes todavía quedan en pie? Que tienes que quemar. En tu vida la mía. Dice Cristo el que pone sus manos al arado. Mira hacia atrás. No es digno. De mí. Mi pregunta esta noche joven. Señorita. ¿Qué puentes todavía tiene el Señor que quemar? Destruir. Para que esas ligaduras con, digamos, con la sociedad o el mundo, lo que sea, lo que él pida. Yo no sé. Para unos, ¿qué puede ser que va a pedir en un plan de matrimonio? Como Seth Stur, como Santiago Frey y otros. Otros casarán, digamos, a un lado las ofertas del mundo. Yo no sé. Pero cualquier puente que él indique. ¿Estás dispuesto a que los queme? ¿Los destruye? No vas a regresar. El soldado que entra en la guerra no hace planes. Dice Pablo. Usted recuerda a Timoteo. Tú sufres trabajo como el soldado de Jesucristo. El soldado en campaña de guerra no se enreda en los asuntos de la vida. Porque tiene que quemar los puentes por detrás. ¿Qué soldado va a sembrar una milpa para medio combate regresar a cultivar los frijoles y el maíz? No. Mientras tanto que el soldado ha quemado todo por detrás. Pregunto, joven, señorita, en mi vida. ¿Todavía hay un puente que no has quemado? O mejor, que no has permitido que él queme. Nota la última cosa. Dice Cristo. Habiendo vendido todo. Ven. Sígame. Noten órdenes de marcha. Tiempo presente. Progresivamente. Día tras día. Sígame. ¿Dónde vas, señor? A la cruz. Sígame. No preguntes más. Basta. Que vas conmigo. Conmigo. Eso es lo que vale. Sí. Es un factor dinámico. Sígame a mí. Andar con él. El rey de gloria. O al crucificado, ahora al resucitado. Andar con él. Sí, qué importan propiedades. Qué importan cosas. Cuando podemos seguir a él. En el camino de servicio. En el camino de santidad. En el camino de fruto y bendición a un mundo perdido. Sígame. Yo voy contigo. Mateo 28. Habiendo ido a todo el mundo. Habiendo hecho discípulos. Yo iré con vosotros. Vosotros conmigo. Haz. De mí tu vida. Me sigas. Como norma. Como compañero. Como dueño. Como señor. Sígame a mí. ¿Qué hacer. ¿Qué hacer. A mí. ¿Cómo vivir. A mí. Como dijera Pablo. Para mí. El vivir es Cristo. Pablo. ¿Qué implica? ¿Para qué explicar. Para mí la vida es Cristo. Dejar que él viva su vida en mí. Y yo siguiendo. A él. Mientras que él. Mande mi vida. Para mí el vivir es Cristo. Andar con él. Trabajar con él. Vivir por él. Y dejar que él sea mi vida. Jóvenes. Hace unos cuantos días. Llegó a mis manos una. Biografía de la señora Elliot. Bajo la sombra del altísimo. No sé si lo hayan traducido al español. Ojalá. La esposa del difunto. Santiago. Jim Elliot. Escribió su biografía. A través de su diario. Todos los días. La vida que el joven. Un martes de los cinco. Ustedes recuerdan. Allá entre los Aucas. Allá en Ecuador. Y encontré hermanos. En ese libro. En su diario. Cosas que a mí me conmovieron. Tremendamente. Un joven. Desde la preparatoria. Hasta el momento. Que llegó a la selva. De Ecuador. Un hombre. Paso de barro. Como nosotros. Pero un hombre. Que había tomado en serio. A Cristo. Su cruz. Y su resurrección. Quiero repetir para usted. Lo que encontré. Entre muchos. Para que usted también sienta. La emoción de una vida. Que supo tomar en serio a Cristo. Aunque le costó su propia vida. No solamente entregó lo que tenía. Sino lo que era. Su propia vida. En 1948. Estas palabras. Un tesoro. Un solo fin. Un solo señor. Para mí. El mismo año. Unos meses después. En su diario. Escuche bien joven. Dios. Te pido. Encender. Estos leños. Inútiles. De mi vida. Y solo pido. Arder. Para ti. Consúmeme. Mi vida. Mi Dios. Es tuya. No busco una vida de años. Pero si una vida llena. Como la tuya. Mi señor Jesús. No pido años. Pido oportunidades. Y por fin. Entre muchas. Otra vez. Padre. Toma mi vida. Si. Mi sangre. Suena un poco. Raro. No. Pero. Que lo cuente. Porque la sangre. Habla. Si mi sangre. Si así. Tus deseos. Y consúmela. Con tu fuego. Abrazador. Yo no procuro salvar mi vida. Porque no es mía. Para salvar. Tenla señor. Si. Toda mi vida. Una. Oblación. Por el mundo. Sangre. Solo vale. Cuando se derrama. Frente al altar divino. Las últimas palabras. La sangre. Vale únicamente. Cuando se derrama. Al pie. Del altar. Tipo de la cruz. Donde. Donde él derramó su sangre. La cruz. Solo él. Nosotros. Cual sacrificio. Nuestra sangre. Se derrame al pie del altar. Y Dios tomó en serio. Un hombre que tomó a Dios en serio. Termino jóvenes. En esos días. Hay que tomar en serio. Más que nunca. A Cristo Jesús. Su cruz. Su resurrección. Y si ha habido reservas en estos años de tu vida y la mía. Es la hora. No hay que tardar más. Ya no a medias con el Señor. Pura. Profesión de dientes para afuera. Pero no ha habido. Digamos. Sangre derramada por él. Tomar en serio. Implica. Un paso indispensable. Una decisión. Drástica. Una entrega absoluta. Y una aventura gloriosa. Con el Señor. El joven. No tomó en serio. Ingresó. Bajo la sombra. Del olvido. Los discípulos también no entendieron por el momento. Perigol Pentecostés. Cuando tomaron en serio lo que habían dicho anteriormente. Pero con poco fondo. Y Pedro se lanza. Y Juan se lanza por acá. Después a las islas de Patmos. Andrés allá a la India. Y Pablo allá a Roma. Hombres. Enloquecidos. Si usted quiere pensar. Pero hombres que llegó un momento cuando tomaron en serio. A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y la compra de la cruz. Y la experiencia de la resurrección. Tomar en serio. A Cristo y su cruz. Es la hora. Es el paso. Que podrá decidir una vida fructífera en el campo joven o aquí. O no. Puedes tú decidir por su gracia. Y por la oportunidad que te presta. Hoy. Luego. Ven. Luego. Porque la hora pasa. El corazón puede endurecerse. Y mañana puede llamar. Y el mundo puede atraer. Termino. Una pregunta. No es mía. ¿Cuánto tiempo has dilatado? ¿Me has profesado como tu salvador? Sí. ¿Pero hasta qué grado soy yo Señor? Con autoridad para dar órdenes. Y esperar obediencia. Lo que Él quiere. Nuestro corazón. En aquel momento. Él dirá. ¿Qué más? ¿Qué decir? Los ojos cerrados. Señorita. Joven. Juan. Y como me gusta pensar. Juanito. ¿Hasta qué punto me has tomado en serio? ¿Hasta el grado de que seré yo toda tu vida? Tus anhelos. Tus planes. Tus deseos. Tus motivos. Y la cruz. Te ha hecho su propiedad. Y la victoria de la cruz. Puede ser tuya. Para siempre. En esta noche. En silencio en la hora. Sin levantar la mano. Sin que se apague al frente. Cuando estás. Usted es sentado. La pregunta es. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué grado? Has quemado los puentes por detrás. Y entregado y lleno. Toda tu vida. Sin pedir nada en reserva. Nada para retroceder. Y sólo para aventarte. Esa aventura gloriosa con el Señor. Padre nuestro. Con todas las deficiencias. Del lenguaje humano. Y este vaso de barro. Pedimos que tú tomes en tus manos. Las verdades de tu palabra. Y cual clavos. Bajo el martillo de tu mano divina. Penetres hasta lo más. Lo más hondo del corazón. Y la conciencia. Y la mente. Para que seamos. Lo que profesamos ser. Tuyos. Sin reserva. Sin limitaciones. Sin pedir favores. Sólo. Que tú seas nuestra vida para siempre. Toma en tus manos hasta ahora Dios. Es tuya. Haz. De ella. Y con nosotros. Y de nosotros. Lo que a ti te parezca mejor. Tu gloria. Te lo pedimos por amor de Cristo Jesús. Esto ha sido un programa producido por Video Esperanza. Un ministerio del seminario bíblico Río Grande. Muchas gracias. Muchas gracias.